Destacan la nueva guitarra y el bajo eléctricos incorporados por primera vez a la enseñanza de los instrumentos de cuerda. También el saxofón, el clarinete y los dos amplificadores que permitirán avanzar en el aprendizaje individual de instrumentos de viento metal. Además, para el programa de iniciación al lenguaje musical llegan nuevos equipamientos completos de lo que se denomina pequeña percusión. Son instrumentos como maracas, cascabeles, platillos, claves, triángulos, cortinas y otras piezas que permiten la iniciación a la música entre los alumnos más jóvenes. Ocho atriles, recambios de cuerda y de guitarra y partituras permitirán reforzar el equipamiento de proyectos educativos ligados al Ayuntamiento de Tarifa a través del área de cultura. Su delegado Francisco Terán y el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, comprobaban el instrumental que llega a la jaula a través de una inversión municipal. El compromiso con la enseñanza y aprendizaje musical se refuerza con nuevos instrumentos y renovación de equipamiento. Dentro de una buena noticia, una inversión que hace el Ayuntamiento de Tarifa, la Escuela Municipal de Música y una serie de instrumentos que viene a completar esas destrezas y esas disciplinas que estamos dando. Y a reforzar, tanto en antiguos instrumentos, como podéis ver, saxofón, clarinete y nuevas disciplinas como puede ser guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Aparte de todo un material, como veis, de distintos usos y atriles, etcétera, etcétera. Aquí hay una representación, una inversión fuerte que hace el Ayuntamiento de Tarifa, sigue el compromiso con la música y que, bueno, que en estos tiempos estaba presupuestado de antes, pues nos viene como agua de mayo. Yo creo recordar que hacía mucho tiempo que no se hacía este tipo de inversiones aquí en la Academia de Música y es algo relevante. Con cerca de 114 alumnos inscritos en este curso, la Academia Maestro Fermín Frank Utrera ya ha retomado las clases de manera virtual, en concreto el aprendizaje de instrumentos concretos. Ahora, en virtud de la evolución de la pandemia y con el refuerzo de las recomendaciones higiénico-sociales, se pretenden retomar gradualmente las actividades que puedan desarrollarse con mascarilla en el aula. Es que anunciamos esto, que irá con todas medidas, evidentemente, de sanitarias y seguras, en la utilización de instrumentos, que irán utilizándose poco a poco, pero con la desinfección perfecta para cada uno. Y también anunciar ya que poco a poco vamos a intentar, según se estabilice un poco la pandemia a lo largo de esta semana y la siguiente, de que empecemos la Escuela de Música. Poco a poco, con prudencia, con los protocolos exactos e incorporándonos y acatando ese flujo de personas que no coincidan y demás. Es verdad que hay una serie de premisas que se decidió, como sabéis, todos los martes y jueves, este ayuntamiento, la Comisión Técnica del Seguimiento del COVID se reúne y con las autoridades sanitarias nos van dando, vamos haciendo el estudio un poco de cómo evoluciona la pandemia. Entonces se ha decidido que si se estabiliza un poco, pues empezar a andar, caminar con prudencia, con todas las medidas de seguridad y en ese hilo empezaremos a lo largo de esta semana, principio de la siguiente, poco a poco iremos incorporando distintas disciplinas a la Escuela de Música. Como digo, fundamentalmente empezarán las que tengan la mascarilla, es obligatorio bajo todos los conceptos, este es el mejor antídoto que tenemos, y empezarán esas disciplinas, por lo tanto hay disciplinas como las de viento, instrumentos de viento, o si alguien tiene que cantar o algo y quitarse la mascarilla no podrán, no estamos en ese momento ahora mismo. Eso no quita que conforme vaya evolucionando la pandemia, vayamos ampliando esas medidas. En la misma línea se prevé reactivar las actividades de la Casa de la Cultura ligadas a la cesión de espacios libres que la estabilización de los datos de la pandemia en tarifa así lo permita. También en este caso se realizará de forma gradual, extremando las medidas higiénico-sociales y priorizando aquellas prácticas tutorizadas o dotadas de monitor que puedan realizarse con la mascarilla obligatoria dentro de la sala. También intentaremos poner en marcha también poco a poco esas sesiones de espacios de la Casa de la Cultura, pero otra vez con las mismas premisas, es decir, empezaremos con la mascarilla obligatoria y ese aforo que estaban aforados los espacios, que prácticamente están en diez, al hacer sesiones de espacios, diez alumnos, guardando esas medidas y ese distanciamiento social, pues también pondremos unas medidas un poco más restrictivas, digamos, en ese sentido de garantizarnos las medidas de seguridad. Que serán, que tienen que estar tutorizadas por un maestro, como hacemos nosotros aquí en la academia, y la mascarilla obligatoria, y le vamos a aforar un poco ese aforamiento bruto, lo vamos a convertir en neto y a lo mejor le limitamos una serie de personas más cortas, ¿no? De tal medida que poco a poco iremos ampliando y liberando esas medidas restrictivas según vaya evolucionando la pandemia. Por lo tanto, son buenas noticias. Tenemos instrumentos musicales, una inversión fuerte que ha hecho este ayuntamiento de tarifas y que poco a poco, con la prudencia que exige la pandemia, vamos a ir incorporándonos en la Escuela de Música. Atendiendo a los criterios acordados en la reciente Comisión de Seguimiento de la Pandemia, el Ayuntamiento local estudia además el reajuste de un aforo seguro para cada práctica.